Estamos de ruta belenística porque es cierto que últimamente estamos viendo belenes sensacionales pero el que vamos a conocer ahora es súper original por el material con el que está hecho Adolfo eso es plastilina, de verdad, de plastilina, más de 200 piezas hechas todas ellas de plastilina ahora mismo estamos viendo a los reyes magos que ya queda poquito para que lleguen a las casas de los aragoneses aquí estas versiones de plastilina están ya preparadas para llegar aquí al pesebre que está un poquito más adelante, es increíble, o sea, yo recomiendo a todos los que puedan pasarse por aquí para verlo porque no os hacéis una idea de lo bien conseguidas que están porque Eva, además, todas están hechas de plastilina y sin decorar, es decir, sin ponerle un poquito de pintura por encima nada, lo único que tienen es un poquito de alambre para ir uniendo piezas pero es todo, todo, todo plastilina, vamos, de hecho se han utilizado 35 kilos de plastilina para hacer todo este belén que se dice pronto y además no falta detalle, hay de todo, hay gente dedicada a hacer vasijas como vemos ahí, también vemos a, bueno, incluso a gente que lucha, también vemos a dos luchando luego también hemos visto a los reyes magos oye, ¿esto quién lo ha hecho? pues esta exposición viene de la mano de Fundación Educa que es una fundación que promueve la educación a través de las artes plásticas y de hecho, bueno, todo este belén de plastilina lo ha hecho un grupo que se llama PlastiArt y como veis, pues es que no están todas las figuras conseguidas al máximo detalle con superexpresión y todas totalmente diferentes tres meses y medio que les ha costado a esos chicos de la Fundación hacer las figuras que están de gira, ojo, que han pasado ya por Madrid, por Barcelona y este año van a estar todas las navidades aquí en Zaragoza todas las navidades, podéis verlo en Aragonia hasta el 6 de enero de 11 de la mañana a 10 de la noche todos los días y ojo porque, bueno, vamos a ver antes de nada, antes de despedir esta parte del belén vamos a ver el pesebre, fijaos, qué gracioso es ese pesebre ahí con su Virgen María, con su niño Jesús y con su José que además están como estiradillos, ¿verdad? tienen una forma graciosa sí, han querido intentar un poco darle un aspecto de figuras de cómic que siempre queda pues mucho más gracioso y más diferente y que iba a decir yo que aparte de ver este belén aquí todos los niños que se quieran acercar van a poder hacer su propia figura de belén que es justamente lo que están haciendo todos los niños que vemos por aquí y por la forma blanca, Bea, a ver si ya adivináis ya qué figurita es la que están intentando crear para sus belénes de casa a ver, aquí tenemos un ejemplo a ver si os hacéis una idea son ovejitas sí, son ovejitas qué monos claro que sí, son ovejitas son ovejitas que están haciendo con muchas bolitas, ¿verdad? chicas, contadme ¿cuántas bolitas habéis hecho ya para hacer estas ovejitas? yo, 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 yo tengo 33 33 bolitas madre mía, ¿pero cuántas ovejitas vas a hacer tú? una una solo bueno, y por lo que veo tiene a ver, voy a coger la tuya, ¿vale? eso me cita tenéis muchas bolitas blancas y luego debajo habéis puesto también trocitos de color negro, ¿no? sí, para las patitas oye, y esto luego lo vais a poner en el belén de casa ¿tenéis sitio para ponerlo o no? sí sí ¿os han dejado huecos los papás, no? sí y en esto de la plastilina, vosotros sois, ¿cómo se le dice esto? sois, bueno, duchos en el tema ¿os sale bien eso de utilizar la plastilina o no? sí sí ¿qué habéis hecho antes con plastilina? a ver reyes magos ¿y has hecho los reyes magos? ¿y dónde? ¿en el cole quizás? sí o sea, aquí ya todo es un artista bueno, pues ¿qué has hecho tú? un huerto ¿un huerto? ¿con sus tomates, con sus zanahorias? sí qué maravilla, ¿no? sí o sea, que tú ya tienes experiencia pues fijaos si ustedes en casa Blanca digo, Bea, que yo sé que tú tienes una peque si te quieres venir con ella y meterla ya en este mundillo de la plastilina igual este puede ser un inicio ya saben, hasta el día 6 de enero después de los reyes pueden venir hasta aquí y hacer sus propias figuritas de belén y pueden quedar tan chulas como las que vemos ahí al fondo preciosas oye, la verdad es que es un poco pequeñita Nora todavía pero bueno, puedo ir yo y así voy cogiendo un poco de la plastilina muchas gracias Adolfo gracias